y vamos al segundo bloque seguimos con hepatitis día mundial de la hepatitis 28 de julio hasta ahora hemos aprendido carlos pero muy diácticamente que de la hepatitis a tenemos vacunas que hay muy pocos casos excepcionales que pueden ser muy graves que la hepatitis b se contiene que la a se contagia oral que no da hepatitis crónica que la b también tiene vacuna pero bueno oficialmente van por los chicos de 15 ya o sea que empiezan desde que nacen y ya los chicos de 15 están vacunados para la hepatitis b pero cuál es el tema de la hepatitis b con respecto a la cantidad que tenemos en el país y si tenemos tratamiento una vez detectada o todo el mundo tiene el virus y se enferma te entiendo no hay estudios epidemiológicos serios de de pesquisa y de determinación de prevalencia de virus de hepatitis b y de hepatitis c en la argentina no se ha hecho un programa de estudio un estudio un estudio un estudio epidemiológico nacional que te diga cuál es la prevalencia real en la población general si tenemos en la prevalencia en del virus de la hepatitis b y c en donantes de sangre pero qué pasa entre los donantes de sangre son los más sanos porque son los más fuertes y se presentan a donar sangre ahí la prevalencia que claro ahí se detecta la prevalencia está en el 0.8 por ciento para el virus de la hepatitis c 0 entre 0 6 y 0 8 y más bajo para el virus de la hepatitis b lo que se hace es dosar el igg anti c que es el anticuerpo contra el virus c muchos de estos tienen hepatitis crónica y para el virus b lo que se detecta es el fundamentalmente el anticor que es un anticuerpo contra el corazón contra el núcleo del virus donde está el material genético el factor replicante viral y si es anticor positivo bueno son derivados por medicina preventiva específicamente por por vos amelia hay patología y ahí los estudiamos y determinamos quién tiene partidos crónica y quién tuvo contacto con el virus y ahí son el clínense la eliminación del virus de la hepatitis b pero en realidad son como te decía antes en la organización mundial de la salud fue muy tajante en bajar información y línea a los programas de salud de los para que se generaran programas de salud en los distintos países debido al incremento al incremento de estas entidades y a que la mortalidad era tan parecida como la de la tuberculosis malaria b como dije previamente entonces se tomó el día incluso dictaminaron que el día mundial de de la hepatitis viral fuera el 28 de julio que de cada año donde ya se empezó hace un par de años atrás el año pasado cuando yo tuve oportunidad de ser presidente de la asociación argentina para el estudio de las enfermedades del hígado terminamos una campaña de que hicimos en medios periodísticos escritos orales y televisivos con una reunión con él con convocando a la comunidad en el planetario y allí hicimos lo que de alguna manera docencia y concientización es un día fundamentalmente no de festejo es un día de concientizar a la gente de qué se trata la hepatitis c y la hepatitis b cómo tenemos que cuidar y cómo tenemos que cómo tenemos que cuidarnos y se eligió el 28 de julio porque es el natalicio del doctor bloomberg un médico que obtuvo el premio nobel por describir al antígeno australiano en un indígena de australia precisamente al antígeno superficie del virus de la hepatitis b que cuando nosotros éramos residentes se lo llamaba antígeno australiano hoy se llama antígeno en la superficie del virus de la hepatitis b en honor a él el 28 de julio se asignó como el día mundial de la hepatitis exactamente yo te hago una pregunta hepatitis b dijimos que teníamos vacuna también o sea que se puede vacunar todos los adultos deberían vacunarse y para nosotros los médicos es obligatorio obligatorio para todo el personal de salud médico y para médicos médicos para médicos porque porque también hay un pequeño contacto que podría ser por la sangre si yo me corto toco algún paciente es muy bajo pero puede pasar de la hepatitis b contaba que también podía transmitirse por la embarazada pero que tenemos medicación en algunos países para poder bajarla esto es muy importante también la hepatitis b hay un porcentaje que se enferma crónicamente que quiere decir que va una enfermedad crónica del hígado exactamente en realidad en los que hacen una infección toman su primer el primer contacto se infectan a partir de la fuente infectante con el virus de la hepatitis b la fuerte la fuente infectante puede ser la como decíamos antes la transmisión vertical madre hija la transmisión horizontal que es el sexo que hoy es bueno eso puede ser horizontal eso es predominante y después bueno accidentes este médicos o accidentes con agujas contaminadas en el personal de salud es obligatorio tener la vacuna tal cual esas son las tres vías bueno cuando el paciente hace la hepatitis b aguda en el 95 por ciento de los casos elimina el virus de la hepatitis b y segura sin secuelas queda un 5% hay un 5% que hace hepatitis crónica también hay un 1% porque podemos considerar que hacen hepatitis agudas b graves y ahí entran las fulminantes que también como la hepatitis a podrían ser pasibles de trasplante hepático si reúnen los criterios para trasplante para eso hay que derivar a los pacientes a un lugar que tenga programa de trasplante exacto y cáncer de hígado claro en realidad en la historia natural muestra que primero genera hepatitis crónica un porcentaje aproximadamente de los que hacen hepatitis crónica un porcentaje variable que está en el alrededor de un tercio evolucionan a la cirrosis hepática y de los que hacen cirrosis hepática entre el 4 y 6 por ciento anualmente pueden desarrollar carcinoma hepatocelular o sea un tumor de un tumor de hígado a esos hay que por eso para estos hay screening hay que ese screening es vigilancia seguimiento el paciente tratar de detectar al paciente cuando tiene un cáncer temprano porque se puede curar se puede decir cómo hacemos el follow up seguimiento bueno haciendo ecografías buscando nódulos dominantes bien y ya no vamos a hablar de la cc muy importante importante hablar de la cc de la ve quiero preguntarte simplemente si tenemos medicación para aquellos que están con una enfermedad crónica tenemos en medicación tenemos medicación que ahora es excepcional son los nucleótidos análogos y los nucleótidos análogos que bajan notoriamente la carga viral la vuelven no detectable normaliza las enzimas hepáticas y hacen la cero conversión de web pronóstico eliminan antígeno e y posibilita y posibilita y positiviza al anticuerpo antie bien entonces tenemos medicación tenemos que ir al médico tenemos que consultar siempre y hacernos el estudio por eso en todas las embarazadas es obligatorio prácticamente hacerse el análisis para hepatitis a b y c entre todas las demás cosas que pido al cual qué pasa con el virus c son distintos virus no a b c quiere decir que son distintos nombres y apellidos de los virus que producen hepatitis el virus c es la gran vedette del momento porque si bien el b tiene 350 millones de portadores a lo largo y a lo ancho del mundo predomina ampliamente en el mundo oriental pero el c que son 180 millones de deportadores no respeta sexo clase social edad demografía puede presentarse en cualquier país del mundo y en países desarrollados o en vías de desarrollo así que el c es la gran vedette del momento por esto y porque no es una enfermedad prevenible por vacuna y porque en el 20 a 30 por ciento de los casos no se no se descubre cuál es la puerta de entrada porque se sabe que el c ingresa por sangre sangre es decir o porque recibí una una transfusión contaminada que ahora se se ha bajado mucho esto pero también una aguja que quedó con un resto de sangre podemos llegar a contraer al virus c incluso ahora se habla de que está aumentando algo que era excepcional que era la transmisión vertical y sexual del virus de la hepatitis c ahora aparentemente la transmisión sexual del virus c iría en un paulatino aumento también para el virus de la hepatitis c antes o sea que la hepatitis c se contagia por vía sexual también pero más por vía transfusional o por vía de sangre 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 y en el 20 30 por ciento son formas esporádicas porque porque la puerta de entrada no se puede determinar si están bajo la lupa los odontólogos se cree que los tratamientos odontológicos viste que ellos sacan una una pincita que hay que ver que esté todo bien esterilizado claro una pincita que lo tienen un recipiente que con el con agua que está todo esterilizado como corresponde claro entonces te tocan y demás y entonces eso salió de agua bendita no sabemos de dónde salió no queda un minutito nada más te quiero preguntar cuántos somos en argentina cuántos hay en la hepatitis c y si hay tratamiento si lo nuestro sería extrapolable a los países desarrollados y se cree que entre 1 y 2 por ciento de nuestra población general tiene al virus de la hepatitis c si admitimos que es el 1 por ciento el 1 por ciento 400 mil habitantes de nuestro país de 40 millones tiene hepatitis c entonces qué pasa es una moneda de dos caras una es cuando el paciente tiene síntomas que el síntoma no es el dolor de cabeza y los vómitos como decía la abuelita que tiene dolor de cabeza y vómitos tener esa enfermedad del hígado no te da astenia profunda y astenia al funda astenia significa de caimiento total viene al médico y el médico es lúcido y le hace el estudio el hepatograma de alterado pide virus b virus c virus a y detecta que el virus c se lo trata y hay una tasa de éxitos cuando es genotipo 1 que es el más prevalente en nuestro medio de en donde se radica al virus de la hepatitis c prácticamente en el 70 80 por ciento de los casos esto es esto es enorme avance no hay vacuna hay que hacer la profilaxis a través del entonces que dejamos como mensaje en el día mundial de la hepatitis no hay vacuna para hepatitis c hay 400 mil habitantes porque es el 1 por ciento de los habitantes de nuestro país debemos ir al médico debemos consultar debemos hacer los estudios y algo importantísimo hay tratamiento y se cura hasta el 70 por ciento de la gente no podemos seguir adelante te voy a invitar para la próxima en todo caso creo que quedó muy claro todo lo que es prevención y sobre todo y sobre todo los médicos que están en los cuidados primarios de salud los clínicos que piensan cuando piden una rutina completa pedir un un hepatograma un simple patograma porque si da elevado muchos de esos pueden tener una hepatitis crónica a pedir hepatograma gracias nos vemos la semana que viene aquí en excelencia médica arroba gmail.com nos escriben chao